Citroën continúa renovando su gama y hoy conocemos el restyling llevado a cabo sobre uno de sus modelos más urbanitas, el C3. Una montura que recibe en 2020 leves cambios estéticos, mayores posibilidades de personalización y mejoras de equipamiento. Lo primero que llama la atención es su nuevo frontal en el que el logo de marca y la banda cromada se estiran hasta las luces LED diurnas. Aparecen también nuevos faros equipados ahora con tecnología LED en todas las versiones. Destacan los nuevos toques de color en las molduras que rodean los faros antiniebla. Los Airbamps han sido rediseñados, los pasos de rueda y bajos de carrocería están ahora más remarcados y presume también de nuevas llantas y los paragolpes son más amplios. El pilar C luce un nuevo distintivo y la capacidad de personalización pasa de 36 a 97 combinaciones. El habitáculo del Citroën C3 2020 presenta una notable subida de gama en términos de diseño y equipamiento con cinco acabados, dos de ellos nuevos. También presume de dos nuevos ambientes. Los asientos son nuevos. Incorpora los denominados Advanced Comfort ya conocidos en otros modelos superiores. Son más grandes y cuentan con un mayor acolchado. Como novedad en cuanto a ayudas a la conducción, se introduce la ayuda al estacionamiento delantero con seis sensores que se activan como una alerta sonora. Nuestro Citroën C3 de TES está equipado con la motorización de acceso PureTech 1.2 de tres cilindros que ofrece una potencia de 83 caballos. Está asociado a un cambio manual de cinco relaciones. Estamos ante un bloque ideal para circular por ciudad debido a su consumo, que en nuestros recorridos habituales no superó los 5,5 litros a los 100. Ahora sí, este propulsor es capaz de ahorrar un poco más en zonas urbanas respecto a su predecesor, ya que cuenta con el sistema Start-Stop. Dinámicamente, el Citroën C3 es un coche muy ágil gracias a su diámetro de giro de 10,7. Por otro lado, la conducción se hace muy agradable y eficaz debido al gran trabajo de insonorización llevado a cabo por Citroën y también por contar con una dirección muy preciosa. La suspensión es muy equilibrada, ofrece estabilidad y confort a partes iguales, filtra las irregularidades del terreno con una gran suavidad y permite un manejo un poco más dinámico en zonas con curvas.